Hola, en este momento lo que vamos a hacer es aprender cómo podemos agregar una animación, ya sea en un texto o en una figura, ¿verdad? en una imagen, en nuestro Genial. Para ello, pues, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar, pues, cualquier elemento, por ejemplo, este texto, ¿ok? Y para agregarle alguna animación lo que hago es que marco, pues, el ícono de asteroide, que es el que estoy señalando con el mouse, ¿ok? Entonces, ahí es donde estoy marcando, justamente, presiono ese asteroide y ahí aparecen distintas opciones, ¿ok? Por ejemplo, si yo deseo agregarle el efecto de, pues, que esté quieto, ¿verdad? Lo puedo dejar así como está, o bien puedo marcar alguna otra opción, nada más ubico el mouse, no le doy clic todavía, y así aparecen las distintas formas de animación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tal vez me llama la atención la que dice Zoom. Entonces, marco Zoom, ¿ok? Y así puedo verla, como aparece ahí. Tal vez quiero, no una entrada, quiero una que sea continua, es decir, que siempre se esté viendo esa misma animación. Bueno, entonces, me ubico, pues, con el mouse y puedo presionar donde dice palpito, por ejemplo, o entrada, cualquiera de esas opciones, le doy clic y así se va a quedar la animación. No me va a aparecer, pues, porque tengo que mostrar en vista previa, ¿ok? Entonces, presiono donde dice vista previa, el iconito que estoy señalando con el mouse, y ahí él me va a mostrar cómo se ve, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí ya se ve animadito, ¿ok? Y recordemos, pues, que en el video anterior habíamos agregado incluso texto, entonces yo le puedo presionar aquí y me doy cuenta que, ah, ahí hay texto. Entonces le presiono ahí y aparece, como les decía, estas son mis apps elegidas y la imagen. Ok, esa es la forma, pues, en la que podemos agregar un tipo de animación en un texto. Igual podemos darle cualquier otra de esas figuras. Si ya tienen animación, por ejemplo, creo que este avioncito ya tiene animación. Nótese, pues, que si le doy clic a él, ya tenía alguna, ¿verdad? Pero igual puedo modificarla. Tal vez quiera una animación de salida, una continua, una de rotación, ¿verdad? Más bien, una de ratón encima, es decir, que cuando yo le coloque el mouse, le pase algo. Igual aquí podemos explorar bastante, ¿ok? Si alguna animación no les gusta, entonces lo que hacen es que presionan el tarrito de basura que aparece acá. Eso elimina permanentemente para esa figura la animación, ¿ok? O para ese texto. Entonces, ahí donde estoy señalando, tiene esa opción. De igual manera, pues, estas las vamos a omitir para no enredarnos. Solamente nos va a interesar la de eliminar la animación. Si la elimináramos y nos arrepentimos, entonces recordemos que podemos siempre apelar aquí donde dice deshacer o hacer. Cualquier consulta o comentario, con mucho gusto me lo pueden hacer llegar. Muchísimas gracias. Cualquier consulta o comentario, con mucho gusto me lo pueden hacer.